En la mañana de este miércoles 12 de septiembre se llevaba a cabo una reunión entre las responsables de Educación y Servicios Sociales, Victoria Santana y Elena Suárez respectivamente, y 12 representantes de la Fundación Irichen, Carlos Navarro como director y David Sánchez como educador, a fin de poner en común las ideas y propuestas de cara a la renovación del convenio cerrado durante el anterior periodo escolar. Recordamos que el proyecto del uso responsable de las nuevas tecnologías CLIC-TIC marcó su desarrollo en diferentes centros de la isla, entre ellos en la Villa de Ingenio. Durante la reunión mantenida en la jornada de hoy se sentaron las bases para una nueva colaboración cuya financiación estaría ahora en manos del Cabildo Insular de Gran Canaria. El encuentro supone el primero de la puesta en común que se sucederá durante las semanas próximas a fin de que el consistor ingeniense transmita sus necesidades a la Fundación y ésta elabore el proyecto definitivo en el que, al margen de la actuación en los centros, también se pretende ampliar la campaña de prevención a todos los jóvenes del municipio a través de diferentes actividades.